Con la nariz bien rozada Y los ojos bien llorosos Me retiraban el plato Porque ella andaba bien loco De esa gente que es bragada Y no andan de escandaloso Tenía más de una semana Jalándole bien macizo Pero no se me notaba Porque tenía de lo fino De esa caspa colombiana Crema y nata del perico De Tijuana a Mexicali De Mexicali a Sonora Es por donde me paseo Y termino en Sinaloa Saludos para los jefes Aquí les traigo la cuota Música Por aquí todos ya saben Soy amigo del amigo Pero no crean que por eso Se van a pasar de listos Nomás abro la cajuela Saco mi cuerno de chivo Música Varias veces lo intentaron Quisieron hacerme trampa Pero en mi cuenta Pero en mi cuenta se dieron Que sabían lo que planeaban La emboscada que tenían Se lo volteé de volada Música De Tijuana a Mexicali De Mexicali a Sonora Es por donde me paseo Y termino en Sinaloa Saludos para los jefes Aquí les traigo la cuota Música Por ningún motivo mi miedo Te de olvidar Aunque no me sepas querer Yo te de amar Música Ahora sufro No te lo niego Yo fui el culpable Música Si no vuelves Yo no te culpo Tienes razón Música Por confiar en otros amores Ya te he perdido Música Por pensar que no me olvidabas Ya te he perdido Música Sin tu amor Te juro mi bien Que he de morir Música Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Música Ahora sufro Cuando me acuerdo De aquellas noches Música Música Que juraste Que juraste Nunca dejar De ser Mi querer Música Música Sin tu amor Sin tu amor Te juro mi bien Que he de morir Música Música Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Música 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 Ahora sufro Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De aquellas noches Música Que juraste Nunca dejaré De ser Mi querer Música Música Por confiar en otros amores Ya te he perdido Música Música Por pensar Que no me olvidabas Ya te he perdido Música Sin tu amor Te juro mi bien Que he de morir Música Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Música Música Ahora sufro Cuando me acuerdo De aquellas noches Música Música Que juraste Nunca dejaré De ser Mi querer Música 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 Luna blanca Palomita De señas Traigo Música 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 Si me dieras tu retrato, ay, nunca, ay, nunca Te dejaría de amar Ya son las once Y a media para las doce allá en la esquina Esperando a mi morena salió y me dijo Con su voz, guitarra y sueña, tenga paciencia Corazón, ya voy pa' allá Y arriba las algarrobas, viejo Opa, San Gusto Díaz, ánimo, oiga Allá te espero En aquel ojito de agua como a la una O a las dos de la mañana solo te pido Que no lleves a tu hermana porque tenemos Asuntitos que arreglan Yo ya no quiero El amor de las casadas porque las casadas Tienen dos o tres queridos, yo lo que quiero La amistad de mis amigos, viva Jalisco Eres tan libre como yo Perdón, prenda de mi alma Que vuelva a tu ventana Que vuelva a tu ventana Pero es a despedirme Porque me voy mañana, adiós, vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme, cariñito de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Y cuando más te quiero me niegas Tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importa nada En ti puse mis ojos Con un amor sincero Con un amor sincero Con un amor sincero Con un amor sincero Creyendo que me amabas Con un amor sincero Y cuando más te quiero me niegas Tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importa nada No más porque soy pobre A ti no te importa nada Que lo tengo No me das la puñalada Pero me da la puñalada Y cuando más te quiero me niegas Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro Si ando con otra por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cual me voy Ah, qué bonito soy los novilleros de la sierra Tú que juraste que amor del bueno Solo en tu brazo lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cual me voy ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¡Cantar! 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 Yo necesito saber Pa' quererte locamente Que me digan tus ojos si hay luz Que tus labios me besen Y en ese beso poner Las cosas más lindas que tiene el amor ¿Por qué? Penso Dios tan linda Que no hay oro que pague tu amor Si las penas más lindas Tú me la diste en la vida Si todo el mundo te canta ¿Por qué no cantarte yo? Parece que ando en Tabucagua y Choy Sinatoga Que no hay oro que pague tu amor Si las penas más lindas Tú me la diste en la vida Si todo el mundo te canta ¿Por qué no cantarte yo? En mil cosas me gasto el dinero A mi modo lo voy disfrutando Porque en este mundo traicionero Nada es nuestro tan solo es prestado Y vivir a lo grande yo quiero Que mi Dios no lo tome a pecado Que mi Dios no lo tome a pecado En el pecho guardo los amigos En el alma guardo los amores Ellos son de que mi vida han hecho Como soy con aciertos y errores Pero hay que conocer los derechos Que en el mundo tenemos los hombres Yo que tanto dinero he ganado Más no crean que he guardado fortuna Porque mucho también me ha costado Pa' brigar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando De esta vida que tan solo es una Y así nomás mi compa Jorge Paso Bueno novillero soy ya Los que guardan bienes materiales Se merecen todo mi respeto Pero me atrevería a preguntarles Cuanto gusto le han dado a su cuerpo Y como es que han pensado llevarse De este mundo sus miles de pesos Yo que tanto dinero he ganado Más no crean que he guardado fortuna Porque mucho también me ha costado Pa' brigar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando De esta vida que tan solo es una Voy a escribir unos versos Tengo el tintero en la mano Con un canutero rojo Pa' recordar a mi hermano Es una historia muy cierta Lo que digo no es en vano Un sábado 6 de marzo De su ranchito salió Junto con sus dos hermanos A Chino Bampo llegó Y en la casa de su madre Muy contento él se sintió Al rato de haber llegado Empezaron a tomar Una bola celebraban En que Robert Sandoval Los ciclones del arroyo Empezaban a tocar Domingo 7 de marzo Que día tan desdichado Las 4.30 serían Cuando a Wilfredo mataron Con calibre 22 Te darás o le pegaron Ahí le va don Eduardo Gámez A mi copa lucré Donde quiera que se encuentre Y puro Sinovapo Adiós mi madre querida Que dormida te quedaste Las 6 o 7 serían Muy triste te levantaste Buscando a tu hijo menor Pero ya no lo encontraste Adiós mi esposa querida Muy triste te quedarás A la izquierda de mi padre Pues flores me has de llevar Llorando junto a mi tumba Llorando sin descansar Vuelas en son tremancito Por todo el barranco arriba Vete cantar a las joyas Que están en la sabanía En las colas de borrego Como tú siempre decías Pude darte un cariño tan grande Que no mereciste Que no mereciste Y a tus pies he llorado Rendido Pidiéndote amor Son mil veces Es que he estado vencido No me levantarme Pa' caer nuevamente De cuenta Por otro dolor Ya de plano no tengo No tengo más fuerzas Pa' seguir luchando Ya he vivido y sufrido Bastante no puedo seguir Si mi orgullo ha caído Tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguir Ya no quiero seguir descendiendo Prefiero morir Dime a cuánta distancia Tan solo quedé de alcanzarte Y por cuánto dinero manchado Perdí yo tu amor He jurado derecho Y de veras que no me arrepiento Y el castigo que te has merecido Se lo dejo a Dios Ya de plano no tengo Más fuerzas Pa' seguir luchando Ya he vivido y sufrido Bastante no puedo seguir Si mi orgullo ha caído Tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo Prefiero morir Dime a cuánta distancia Tan solo quedé de alcanzarte Y por cuánto dinero manchado Perdí yo tu amor He jurado derecho Y de veras que no me arrepiento Y el castigo que te has merecido Se lo dejo a Dios Si mi orgullo ha caído ¡Slaub, me lo dejo! Por qué dime! ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del trigal De una casita chiquita Para la mujer bonita que me quiera acompañar En el frente hay una parra Donde cantan las cigarras y se hace bonito el sol Un portal tiene en el frente Un jardín hay en la fuente Y en la fuente un caracol Piedras las tienen cubiertas Un jazmina hay en la puerta que la barda ya cubrió En el portal una hamaca En el portal una vaca Y adentro mi perro y yo Bajo un ramo que la tupe Mi virgen de Guadalupe que está en la sala al entrar Ella me cuida si duermo Me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Y puros novilleros compas chicanos Solo me falta una cosa Muy chiquita y muy graciosa Y muy graciosa más o menos como usted Pa' que le cante al canario Eche ropa en el armario y aprenda lo que yo sé Si quiere usted la convido A visitar ese nido que está bajo del trigal Lechoracía lucero Lechoracía lucero Que nos llevará ligero Hasta el medio del corral Y si la noche nos coge No hay tormenta que nos moje Tengo usted confianza en Dios En calzante chica y extraña No me faltará la mañana Pa' vivir junto los dos Y en el momento en que te vi joven querida Aquí me tienes a tu lado sumergido Y siendo dulce apreciarás la consentida Del desengaño de lo que hoy me has prometido Despierta joven que a tu lado yo he venido Con tu permiso vengo a perturbar tu sueño Yo soy un pobre jornalero apasionado No me desprecies porque quiero ser tu dueño A mi compa Ariel Díaz el saludo Saludcita primo Vive pendiente que hoy te busco en lo adelante Y yo a tus pasos los persigo noche y día El ser tu dueño no pierdo las esperanzas Para que toda tu existencia sea mía Ya me despido jovencita consentida Ya me despido por medio de mis cantares Y sin temor que no pierdo las esperanzas Y sin temor que no pierdo las esperanzas Chaparrita vengo a verte A ver si sabes amarme Con este lunar que tienes Acabas de atormentarme Chaparrita vengo a verte Chaparrita yo quisiera taparte con mi sombrero Para darte de besitos Para darte de besitos en ese labio ambustero Así suena los novilleros de la sierra Compamayo Compamayo Flotadita 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 Porque un día te vas conmigo y se va a quedar llorando Le dirás a tu mamá que voy a pedir tu mano Ojalá que no se pongan ninguno de tus hermanos De esa verde nopalera una tuna me provoca Esa tuna me la como aunque me aguate la boca Música 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 Música